Pero comadres, vamos a continuar ahora sí con la tensión porque vas a dar la nota de Efigenia donde acusa y apunta a Mayela Laguna, Javier. Ya lo habíamos dicho nosotros, ya lo sabíamos, teníamos el pitazo. Cuando venían los audios del otro periodista de espectáculo, dijimos, pero si estaba con otro que era periodista de espectáculo, ¿por qué el audio menciona al otro, al grupo grande? No, 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 ya. Claro, de este señor este que tenía los dildos. Hoy vienes bien, ponzo, Dios mío. Hoy vengo malo. Vamos a ver porque Efigenia, la egipcia, asistente de Silvia Pinal, saca del closet a Mayela Laguna con otro periodista, que no es el que nosotros sacamos los audios, otro más que se suma, que podría ser el hijo, el padre de Apolo, y es un periodista que ahora es RP, pero en su momento era periodista de espectáculo. Siempre fui muy clara y siempre les dije, ¿sí? ¿Era mala? Claro, una persona mala. Sí, sí. Es mentirosa. Y ya me ha aventado a varios periodistas que han hablado mal de mí. Y bueno, pues yo lo único que les digo es una cosa, yo estoy aquí y tengo toda la confianza de la familia y sobre todo de mi jefa. Y nunca, nunca he hecho algo mal, al contrario. Ni que has robado un kilo de azúcar como ella en su momento se robó las pinturas. Pues digo, ella vino y desde el principio dijo que nos iba a sacar. Ella vino y desde el principio dijo que nos iba a sacar. Por ella se fue Domingo, por ella se fue Mónica y por ella se fue Mari. A mí me corrieron, pero yo no me dejé. Sí. Oye, ¿y han cambiado chafa y todo? Y ella te corrió. No, Luis Enrique, pero fue por ella. Porque estaba, ¿y lo manipulaba? Manipulaba la situación. O sea, que quiso manchar tu nombre. Ella, miren, les digo muy fácilmente. La persona que habló mal de mí es amigo de un chavo con el que ella estaba saliendo, que se llamaba Víctor no sé qué. 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 ¿Sí? ¿Víctor Hugo? Sí, bueno, ese, sí. O sea. ¿Vivo Sánchez? Todo, yo sé por dónde viene todo. Y lo bueno es que el karma es el karma. Todo se regresa, ¿sí? Y ya veremos quién tiene la razón. Y ya veremos quién tiene la razón. Vamos a ver quién tiene la razón. Qué bárbara. Si yo soy abusadora o eres tú el abusador. Comadres, esto se va a poner muy fuerte. Ahora resulta que este caballero que mencionó. Víctor Hugo Sánchez. Bueno, les contamos que él también es, porque todavía, aunque no lo esté ejerciendo, es periodista de espectáculos. Entonces, yo me pregunto, ¿qué le pasa a Mayela que a lo mejor para que la apoyen se está metiendo con los periodistas de espectáculos y qué baja autoestima tienen ellos para aceptar una relación con una señora? Yo creo que es hasta abuso, te voy a decir por qué, porque están viendo que ella se mete por ellos a lo mejor para que le den dinero para comprar su sustancia. O que le ayude con la prensa. Exactamente, yo creo como que ya más bien de ella, pues digo, ya sabemos que está enferma y que no se está atendiendo y que el niño está en peligro, pero de estos hombres más bien yo siento que son unos aprovechados. Y claro, se aprovechan. No se pueden levantar otra cosa, o sea, tienen que recurrir a una persona adicta. Enferma, porque están enfermas. Que hasta los puede enfermar, no sabemos, digo, Dios no quiera, pero que se están ustedes ya aprovechando de meterse con ella sabiendo que, pues, está utilizándolos por lo de la prensa, uno, y dos, a lo mejor, como ella lo dijo en los audios, para que le diera el primer periodista de espectáculos dinero. Bueno, si estamos hablando de una chica que hace videos en la casa, en el living, para vender su cuerpo, para ganar dinero, hace cualquier cosa. Pero lo que dice que Luis Enrique, obviamente ella quería sacar al todo el personal de Silvia Pinal, aunque yo tenía el pitazo de que Epifeña era aliada de Luis Enrique. Es ingenio. Luis Enrique, el día que muera Silvia, tienen todo preparado para que se manipule el testamento. Bueno, vamos a leer aquí a las comadritas hermosas, Javi. Fíjate que aquí está diciendo una de las comadres, Elisa, muy de acuerdo contigo, Elisa, Silvia Pinal se merece mucho respeto, sí, la queremos mucho. Nos está saludando Leticia Torres desde Alaska, Javier. Mira, Iris Figueroa dice, los amo, dejé de ver el gordo y la flaca para verlos a ustedes que son los mejores. Muchas gracias, mi amor. Y luego dice Silvia Bocané, Elisa, te quiero mucho, igualmente a Javier. Y también Violeta Luna nos está pidiendo que investiguemos ese caso, Javier, hay que hacerlo. Moricha nos está viendo desde Costa Rica. Y dice Luz Solís, sí, Elisa, también hablan de que Seriani perdió su casa. No, eso no fue Seriani, yo lo estoy convenciendo para que compre casa. María Gil, Elisa, desde El Salvador. Mira, dice Ángel, Elisa, a tu edad te ves muy bien, gracias. O sea, quieren que con la edad se vea uno más grande. Y también nos está viendo aquí Carla Hernández desde Honduras, Javier. Salvador, Honduras, de todos lados. Y me está preguntando la comadrita, el compadrito Alan, de dónde compré mis botas. Fíjense que ahora que anduve de viaje, por allá las compré, comadritas, y están bien cómodas. Y también aquí está la señora Chamoní, que está diciendo, salúdenme, please, oigan, mi merengue, porfa. Besos, comadre bonita. Y también aquí tengo a Rosa Olivares, dice, lindo vestuario de los dos, desde Guadalajara, Jalisco. Saludos. Y tengo aquí también a Diana Chávez, Javier. Bueno, tanguito hermoso, dice Vicky Martínez. Y ahí les mandamos a todos un beso grande. Bueno. Dice, Dianita, espérame, es que tengo más. Dice, Dianita, tú no hagas caso de la gente envidiosa que te miras bien por lo de la ropa que me estaban diciendo que no les gustaba. Y también, mis queridas comadres, más adelante que vamos a tener, Javi, vende el bombazo para que las comadres vayan compartiendo. Ángel Aguilar, abandona, nodal, señoras y señores, tenemos todo lo de Adrián Marcelo, parece que le metieron los cuernos. Empieza a verse la decrepitud de su carrera y lo de Bad Bunny, sigue caliente el chavismo metido en la música latina del Caribe. Dice, señores, están todos enchufados a dinero sucio. ¿Qué narcoindustria que tenemos? Bueno, pues arráncate con lo de Angelita. Comadritas, hoy es el cumpleaños de doña Silvia Pinal, 94 años. Vean ustedes cómo Alejandra Guzmán y sus otras hermanitas le cantaron las mañanitas. Se levanta, se levanta, se levanta, mira que ya amaneció. ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, mamita! ¡Rápidmente, mamita! ¡Rápidmente, mamita! ¡Rápidmente, mamita! ¡Y la vela vela, Eugenia! ¡No, joven, mamita! ¡No, joven, mamita! ¡No, joven, mamita! ¡No, joven, mamita! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡LaHitada del Montesquieu! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mi señor! ¡No, ja, 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 ja! ¡Y lo va a cortar a la vía! ¡A la mar, al abrimos va! Silvia, Silvia, ra 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 Silvia, Silvia, ra 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 Bueno, esto está oficiado por Callstone 2000 porque el tinte que tenía Silvia, la otra, el otro ¿Qué cantidad de tinte? El tinte hace mal Pero mi amor, ni modo de salir con las canas No, pero mira lo que es, es un circo eso, el tinte, el otro con pelo rojo A ver, está Luis Enrique, veme diciendo quién más Está Herrerías, que ahí lo agarramos ¿También tiene tinte? No, él tiene su pelito blanco No, su tinte No, su pelito blanco Su bigote tan blanco Y, no, así lo tiene Ay, mamita Y luego, ¿a quién más está ahí, Mayra? Es Silvia Pasquel Está viejita ya ¿Quién más tenemos ahí? ¿Quiénes son las señoras? Alejandra Gomano, ¿a dónde está? Efigenia, ahí está ¿Y quién es la jovencita? El productor Cochegruz, el de teatro ¿Quién es el de los pelos rojos? Y los otros son invitados Pero fíjense qué padre que estén arropando ¿Quién es la señora que está sentada con Silvia? Esa me suena como que es famosa Una amiguita Si puedes investigar, Mayra, por favor Fíjense ustedes, comadritas, que a mí me parece increíble que la estén festejando a su edad Que la estén apapachando y que todas sus hijas se estén tomando el tiempo, sus hijos Que se odian ¿Tú crees tanto así? Y Alejandra y Silvia se odian Pero en el homenaje no cantó Alejandra porque se odian O sea, se juntan ahí por la necesidad, ¿no? Pero vamos, ¿quieren ver la celebración lo que fue o no? Sí Vamos a verlo Felicidades doña Silvia, bendecida por tener a sus hijos y un año más de vida ¿Cómo lo celebra? Con mucho amor Con mucho amor A mí no me asusta la muerte A mí no me asusta la muerte La muerte se va, se va Y viene cuando le da a ella su gana Exactamente Feliz de estar con mi mami ¿Verdad, mami? La señora se le da Pero me da mucho gusto Ya estamos celebrando todos juntos Estamos comiendo chiles en hogar Ay, qué rico Pastel ¿Qué le regalaste, Alejandra? Silvia Unas pijamas, unos calcetines Unos guantes Cositas para el frío que viene Besos Globos Silvia, ¿qué palabras para tu mamá? Ah, pues que la amamos, que la queremos Es para nosotros un orgullo, una inspiración, un ejemplo Y siempre pues estar aquí pudiéndola celebrar Y festejar para nosotros Pues es ¿Tú qué le regalaste, Silvita, en esta ocasión? También pijamitas y chalinitas Y cosas que ella ya usa ahorita, ¿no? ¿Cuál es cumple, doña Silvia? Porque andamos con eso 94 94 15 15 ¿Verdad que de cuántos te sientes, Mar? 15 por 4 ¿De cuántos años te sientes? ¿De cuántos años me siento? Me siento como de 18 años ¡Eso! ¿Ale, vas a cantar algo a tu mami esta tarde? ¿Eh? ¿Le vas a cantar algo a mami esta tarde? Allá le canté eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Voy a tener que poner la diva encantada Yo quiero decirles Que tengan paciencia Que se disputan Que se disputan aquí Que tú tienes, que tú tienes Que yo tengo, que yo tengo No, señora Aquí todos tenemos Lo bien y lo bonito Eso Gracias, doña Silvia Adelante Qué bonita, con sus labios Y yo la verdad la celebro Que esté tan repuestita Digo, mucha gente A lo mejor estoy viendo el chat Que está criticando Que ya no deberían de dar entrevistas Pero es un artista El artista Se alimenta, comadres Del público Ella se siente bien De esta manera Yo creo que está muy padre Y es la última de las divas Yo creo A ver si me corrigen Y después de Carmencita Salina Imagínense ¿Quién más queda así? Bueno, no sé Del cine de los 50 De este momento mágico Que se vivió Del cine mexicano Del cine de oro En México Y pues la verdad Que a mí me da mucha alegría Verla Verla maquilladita Arregladita Y muy derechita Sus 94 años Ya quisiéramos Muchos de nosotros Llegar Bueno, yo cuando menos En esas condiciones Los dientes La dentadura Bueno, debe de tener La dentadura se mueve Un poco Y entonces se le va La boca para un costado Pero bueno Hay que fijarla ¿Saben? Con gorila La dentadura postiza Hay que ¡Qué grosero! Yo no Yo a mi abuela Le pegaba con Porque si no se le sale Pero ¿Cómo dices Que con gorila Mi abuela una vez Escupió la dentadura? Pero no es para los Para los labios gorila No, no Para los dientes La prótesis que tiene Dental Silvia Pinal Está floja Se nota que está Y entonces Se va corriendo Hay que ponerle Pega-pega Aquí Para que se pegue En la sencilla Igual ella no tiene gusto Ay, tú como si nunca Fueras a llegar a No, mi abuela Escupía la dentadura Que dábamos comiendo Y golpe estornudaba Y la dentadura Caía en la milanesa ¿Me entiendes? O sea Hay que proteger A los comensales Porque si no La dentadura Tiene vida propia Señores Está acostumbrada Hacer así Y vos la pones en la mesa Y sigue haciendo así La dentadura ¿Me entiendes? Que gocero Respeta a la señora Pero vieron No, viste que se le cayó Para Mira, mira Mira Está floja la dentadura ¿Me entiendes? ¿Y qué quieres De una señora De 94 años? No, pero se la pueden fijar Un poco No, es que a veces Te lo digo Por mi abuelita A veces Les molesta Javier Ella misma Con la lengua Se la quiere sacar Porque se ve Que en la casa Se la saca ¿Por qué criticas eso? ¿Por qué no la ves? Que está bien delgadita Bien bonita No, está bonita Está hermosa Dijo sus palabras Acompañada de sus hijos Pero mira si se le cae La dentadura en el chacalero Pues no importa O sea, toda la gente Comprendemos Y nos da gusto Verla Y comprendemos Que en algún momento Ahí se la está acomodando Ahí se la está acomodando La dentadura Llegar a esa edad ¿Viste qué hace con la lengua? ¿Viste lo que está haciendo? La tiene floja Mira, Alejandra Guzmán Parece una viejita Bueno, señores, señores Vamos a hablar de la fundación Silvia Pinal La fundación que maneja El bobo de Luis Enrique El hijo inútil Vamos a ver Muchas gracias a todos Por venir aquí Bueno, estamos queriendo Celebrarle su cumpleaños A mi mamá Que está de maravilla Está contenta Está feliz Con lágrimas en los ojos Hicimos un brindis muy bonito Están aquí Pues la única que falta Es Stefi Que creo que estaba Tomándose unas fotos No sé qué Pero pues estamos Todos los que tenemos que estar ¿Cuántos años Luis De tu mamá? 94 ¡Auch! ¿Qué sabemos? Sí Porque parece ser que Estábamos como en duda ¿Quién sabe? Ella pudo haber cambiado Su acta de nacimiento En algunos que otros momentos Entonces no sabemos Qué edad tiene Bien, bien, bien Pero calculamos que 94 ¿Es que recuerdas tú De infancia? ¿Cómo era oña Silvia La mamá, no la gran diva? Pues mira, a mí me tocó La mejor Porque ya mi mamá Ya estaba un poquito más Consagrada en su carrera Y tenía mucho más tiempo Para mí, para Alejandra Que cuando estaba trabajando De todas maneras Se la pasaba todo el día Ya sea en los estudios Churubus O en Televisa O donde sea Y llegaba a las 3 y media A comer todos los días Entonces era muy estricta En ese sentido Teníamos una dieta Muy estricta también Ensaladas Y nada de refrescos Y cero azúcar Era muy estricta Pero en las cosas buenas Pues mira, estamos muy contentos Porque se les va a dar Lo que se les daba En la asociación Hasta mejor Y de alguna manera Pues ya deja de ser La asociación Rafael Vanquels Y pasa a ser La fundación Silvia Pinal Yo creo que mi mamá Es muy capaz De tomar sus decisiones Igual ya no tiene Tanto la fuerza Para estar firmando Y eso así Pero pues toma Sus decisiones Claramente Y lúcidamente Y nosotros estamos Siguiendo Tratando de seguir Sus deseos Nada más Y nada menos Ay Dios mío A ver, pero usted Se queda pensando ¿Qué pasó con el ADN? Mucha gente Nos está preguntando Y más adelante Comadres El mismo Luis Enrique Va a hablar Al respecto del ADN Y sobre lo que le dijo En ese momento Al niño Dile a tu mamá Cuando el niño Le preguntó ¿Tú eres mi papá? Dijo No Pregúntale a tu mamá Todo eso Más adelante Comadres Y además Todo lo de Bad Bunny Los enchufados Del reggaetón Un informe especial De nosotros Tenemos también Todo lo que está pasando Con Adrián Marcelo Y los cuernos Que le acaban de meter Y Elisa Si está separada O no De Pepe Garza Elisa Decilo de una bella Porque así La gente ya sabe La gente me va A entender Y más adelante Vamos a hablar Quiero la prueba contundente De la separación Ángela Aguilar Comadres Se separó De Nodal No Lo dejó Cómo, cuándo, dónde Y por qué Aquí te lo vamos a contar Y como si fuera poco Vamos en este momento A pedir música De Tiburón Comadres Porque Ah no Lo de Efigenia Todavía no Entonces vamos Con Luis Enrique Lo de Efigenia Me equivoqué Vamos en este momento A ver a Luis Enrique Comadritas Que va a hablar Sobre esa prueba De ADN ¿Se acuerdan Que aquí este programa Les había presentado Unos audios Donde La señora Mayela Pues estaba comentando Que tenía una duda Si había sido De un encuentro Que tuvo por ahí Con una persona Que ni se acuerda El nombre Exactamente Pues por estar En sustancias Pero también están Los dos periodistas Digo Puede ser el hijo De todo Y mira si no Y si Ojalá Que el pequeño Salga siendo De él Para que se haga Responsable Y también Lo volvemos Y lo decimos Luis Enrique Ante la ley Todavía es responsable De ese niño Pero Comadres Ya cantándole Lo que viene También Efigenia Acusa Que Mayela Tiene un romance Con otro Periodista De espectáculos Comadres Hoy si les vamos A dar Todos los detalles Pero antes Vamos a ver A Luis Enrique Hablando Del ADN Obviamente que los juzgados Están cerrados Están en paro Pero ya está el resultado Hasta que no abran El paro No sabemos nada Yo jamás en mi vida Le he mentido al niño Y no voy a empezar ahorita Si a las personas Les pareció Que fue mala idea Decirle lo que le dije Pues esa es otra cosa Pero pues yo Así lo estaba criando Y nunca le dije una mentira Y no iba a empezar ese día Yo prefiero hablarle Con la verdad De siempre Y así Así lo estuve criando Mientras estaba conmigo Desmiento A Luis Enrique Los juzgados Están abiertos Me acaba de llegar El resultado Del ADN De Apolo Señor Lo digo ahora O lo digo después No al final Al final Pero empiezan a compartir ¿Es de broma O es en serio? No como cuando yo He hecho una broma Cuando yo he hecho La detención Dalgo de una vez Entonces Señores El ADN Desde el juzgado Acaban de decir Que el hijo De Mayela Laguna Apolo Es de Ay no leo Pero bien Elisa ¿Qué dice ahí? A ver Frida Sofía Es de Frida Sofía El hijo De Mayela Laguna Es de Frida Sofía Dice el juzgado Ah no Que Frida Sofía No Algo de Frida Me sacaron A ver Déjame ver Déjame ver ¿Qué es lo que dice? Ponte tus lentes Te he dicho 50 veces A ver Ponlo Déjame leer Frida Sofía Castro Es un Acaban de mandar A ver Es de Frida Sofía Apolo El papá de Apolo Es Frida Sofía Es lo que acaba de salir Ahora No Una entrevista Con Sofía Castro Ay no leo bien De la entrega Agarramos a Frida Sí eso más adelante Agarramos a Sofía Castro Por todo el cuente Que se amó Fue la cabezona mayor Quien la entregó Y no el papá Bueno todo eso Lo vamos a ver más adelante En Chisme No Like Estamos estrenando Página web Entra a www.chismenolike Donde Elisa Beristain Y Javier Seriani Tienen para ti Las mejores Y más exclusivas Noticias del mundo Del espectáculo Además podrás encontrar Contenido extra Después del programa Así que no olvides Visitarnos en nuestro sitio web Para estar al día Con todas las noticias De la farándula Y mucho más Nosotros somos Don Malo Y Doña Mala Porque somos los únicos Que les decimos Sin miedo Y de frente A los famosos Y espumosos Sus cochinadotas Así que Suscríbete Caiga quien caiga Periodismo De alto impacto Sin fronteras Sin fronteras Y sin amiguismo Vamos Compartete Ven al bombardeo De lunes a viernes En la brújula De la farándula Chisme No like Y campanita Tan tan Premianos Con tu like Nuestra misión 24-7 Sin formarte Breaking News Con nuestra red De cucarachas Informantes Los Que nos Los ¡Gracias!